Yo, shout out to Mayak on the beat Yagre Zuccavia, que se caiga en su madre Mayak on the beat, yeah Me siento como un animal, pa' te vamos a casar Tengo to' mis nenes, perco Xavi ready pa' saltar Soy un criminal, pero me quieren entregar Sé que estos fucking puercos me quieren en la federal Chiste, oye papi, ¿sabes que tenemos Hitler? Llamo a cinco putas, pa' que mis panas las chichen Baby, ven las patas y se pegan como chicle Le he dicho por la noche y me testé porque te fuiste Mayak on the beat, yeah Si el diablo me manda a matarte, te voy a acostar Debajo de la tierra con Lucifer te vas a encontrar Y no me lo venga a mamar, sé que te gusta a ti chupar No es aunque que eres hombre cuando tú eres el que va a chotear Llamo a mi hierba y él lo mata, qué batado Y yo me fumo la hierba y mi pan en percociado Tú nos velas por el frente, pero te damos por el lado Luego nos vamos a gale, ah, estamos bien burlados Yo, yo, dime lo que está pasando En demoniado a todos los ojos, por eso siguen colorados Mira donde están mis ojos, ellos quedan sacrificados Si me matan pues me muero en el infierno estoy quemado A mi no me importa un bicho, sabes que estoy guiao Dicen ten cuídale los que digan tus canciones Si no quieres ver el diablo, oye pues no lo menciones Y yo siempre ando solo, no quiero que me traiciones Ojalá que venga Cristo y me saque entre estas legiones Ya tú sabes que no se jugaron los verdaderos pendejos papi Ja, 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 ya, besoca Que se caen en sus madre, hijoputa Mamme mucho Maia on the beat, yeah